Dejo el escaño, pero sigo en la política, porque el compromiso y la acción política van mucho más allá, son mucho más amplios que un escaño. Eso lo saben muy bien los miles de afiliados a partidos políticos, los cientos de miles de personas comprometidas socialmente a través de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de trabajadores, movimientos asociativos juveniles, vecinales, educativos. Así que mi compromiso con mis ideas y mi compromiso con mis compañeros y mis compañeras sigue bien vigente y bien intacto. Me mantendré activa y estaré presente en todas las iniciativas en las que pueda ser útil, bien desplazándome cuando sea necesario, o por supuesto a través de todos los medios, hoy tan fácil que nos facilita la tecnología. Mi corazón y buena parte de mi cabeza seguirán aquí. De hecho, en unas pocas semanas volveré a verles a todos ustedes porque estaré aquí para la conferencia política del PSOE, que se hará en noviembre. Y en todo caso, estaré de regreso en un año. Me voy, pero me voy con billete de ida y con billete de vuelta. Muchísimas gracias a todos por tantos años, por tantas cosas, por tanto afecto, también por malos momentos que hemos compartido. Seguro que si un día vienen por allí me encantará poder tomarme con ustedes una de esas maravillosas limonadas y en cualquier caso un café en estos días en que todavía esté aquí. Pero sobre todo a todos ustedes que siempre han tenido mucha paciencia con nosotros, también conmigo durante estos años. Muchísimas gracias por este tiempo y hasta bien pronto. Gracias. Gracias. Gracias.